Sesionamos en la noche de ayer, como siempre, más o menos unos 11 sindicatos en la sede de Adeón. Y bueno, se estuvieron definiendo ese tipo de cosas. En realidad sí, la hora está marcada a las 10, pero sabemos cómo más o menos somos los uruguayos. Se puede hacer que empiece un poquito más tarde. El tema de la... como anécdota lo cuento. Fue discutido el lugar y bueno, votamos democráticamente. Y bueno, el año pasado ya se hizo en la Plaza Asamblea. Y bueno, quedó marcado entonces así. Y ya les decimos a todos los trabajadores que están invitados para la hora 10, que es el primero de mayo, a reflexionar juntos, un día de lucha. Y después, bueno, tendremos nuestro momento de esparcimiento. Pero creemos que es importante que lleguen así y que escuchen más o menos lo que plantea, no sólo a nivel nacional, el PITCNT, sino lo que plantea la mesa intersindical en cuanto a las problemáticas que hay en el departamento. ¿Ya está definido quién va a ser el orador para esta... El orador se va a definir el día sábado, porque vamos a volvernos a reunir a fines de diagramar y elaborar la proclama local. ¿Esto claramente se define entre todo lo que es la asamblea misma? Sí, sin dudas. Esto es discutido, cada uno de los temas y los aportes que hace cada uno de los sindicatos es evaluado. Y por mayoría se decide qué es lo que va a llevar adelante la mesa.